Como nosotros sabemos distinguir una lengua de otra, nosotros podemos distinguir la voz de Dios y la voz del maligno. La voz de Dios jamás nos obliga. Dios se propone, no se impone. En cambio, la voz maligna seduce, agrede, obliga, suscita ilusiones deslumbrantes, emociones alentadoras, pero pasajeras. Al inicio su avisa nos hace creer que somos omnipotentes, pero luego nos deja vacíos por dentro y nos acusa. Tú no vales nada. La voz de Dios, en cambio, nos corrige con tanta paciencia, pero siempre nos anima, nos consuela siempre, alimenta la esperanza. La voz de Dios es una voz que tiene un horizonte. En cambio, la voz del maligno te lleva a un muro, a una esquina. Otra diferencia, la voz del enemigo desvía del presente y quiere que nos concentremos en los temores del futuro o en las tristezas del pasado. No quiere la voz del presente. Hace aflorar la amargura, los recuerdos de los males sufridos, de los que nos hicieron el mal, y tantos recuerdos feos. En cambio, la voz de Dios habla al presente. Ahora puedes hacer el bien. Ahora puedes ejercer la creatividad del amor. Ahora puedes renunciar a los arrepentimientos y remordimientos que tiene en prisionero tu corazón. Nos anima, nos lleva adelante, pero habla al presente. Aún más, las dos voces suscitan en nosotros preguntas diversas. Aquella que viene de Dios será, ¿qué cosa me hace bien? En cambio, el tentador insistirá sobre otra pregunta. ¿Qué cosa me gustaría hacer? ¿Qué cosa me va? La voz cativa ruota siempre. ¿Qué cosa me gustaría? La voz malvada siempre gira en torno al yo, a sus impulsos, a sus necesidades, al todo y enseguida. Es como los engreimientos de los niños. Todo ahora. La voz de Dios, en cambio, no promete jamás la alegría a bajo precio. Nos invita a ir más allá de nuestro yo para encontrar el verdadero bien, la paz. Recordemos, el mal no dona jamás la paz. Causa ímpetu primero y deja amargura después. Este es el estilo del mal. La voz de Dios y aquella del tentador finalmente hablan en ambientes diversos. El enemigo prefiere la oscuridad, la falsedad, las habladurías. El Señor ama la luz del sol, la verdad, la transparencia sincera. El enemigo nos dirá, enciérrate en ti mismo, que nadie te entiende, ni te escucha, no confíes. El bien al contrario invita a abrirse, a ser transparentes y confiados en Dios y en los demás. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo tantos pensamientos y preocupaciones nos llevan a volver a nosotros mismos. Prestemos atención a las voces que llegan a nuestro corazón.